Tú eres mal y eso me gusta, te voy a buscar en un rato. Ponte los panty, los que me descomputan. No hables de dinero, que contigo yo los gato. Y te voy a dar una pela con la vaina que te futra. Si te gusta lo callao, vamos a hacerlo guillao. Si te gusta lo callao, vamos a hacerlo guillao. Si te gusta lo callao, vamos a hacerlo guillao. Este palo, pero lo te quiero invitar. Que se ilumina que esa diva de que sale pa la calle, está sin querer la aplica. Ella en un cartón, no se venga. Se quita el pantalón de una puta mortifica. Al mío yo le dije que la puta que ella es mala. Que no puedo bajar, le tengo que levantarla. Le gustaron la prenda porque quiero sobrar la lana. Una manguera que si me la ves se embala. Que no puedo bajar, le gustaron la prenda porque no puedo bajar 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 la prenda porque Si te gusta lo callao vomon ashdan los guillaos Esto es pa los cuerdos Esto es pa los cuerdos Si entre mi cuerpo papi no nos podré tapicarte en esta tabla en esta puerta está la forma picante de RD Pizza tenemos pizza Ay, para los magojos somos el fútbol Ay, yo leo que digo Andy, papi yoyo gano pásame eso pa' todos tamagori dormi Papi no nos podré tapicarte Ay, Leroy, el de mañana El que me hace los videos Leroy Yo soy en Nueva York Andriy 27